Mi nombre es José Ángel Guerra, soy maestro internacional de ajedrez y he estado aquí hoy con el día de hoy con ustedes compartiendo la transmisión. Pasaremos al resumen de la jornada de hoy que va a ser un resumen diferente al habitual. Normalmente escogemos la mejor partida del día, pero en el día de hoy como no ha habido decisiones hemos decidido hacer un breve resumen de las tres partidas. Bueno, tenemos que decir que en el día de hoy Caruana la partida que enfrentaban Aronian y Caruana comenzaron con una lucha bastante interesante. Aronian como es de esperar por parte de su estilo de juego, que tiene un estilo bastante sólido, un estilo bastante posicional, decidió abrir con una inglesa. Luego, bueno, comentaban mucho de los usuarios que pasó parecido a una tarras, pero bueno. La posición al principio bastante interesante. Se parecía que Aronian iba a luchar por la victoria en todo momento, iba a jugar, jugó una posición bastante desconocida, no era la más conocida del todo porque se salió rápidamente de la teoría, pero pudimos comprobar que no logró nada en el día de hoy Aronian. Caballo por D4, caballo por C3, peón por y caballo por D4. Peón por D4 y alfil B4 hack. Bueno, esta posición es bastante interesante. ¿Por qué? Porque la jugada natural de alfil D2 en este momento no vale. ¿Por qué motivo? Porque las negras tranquilamente se comerían el peón de D4. Y si las blancas continúan con un dama de 4 hack, luego de la jugada alfil D7, las piezas blancas no se pueden comer el alfil de B4. ¿Por qué motivo? Porque estarían perdiendo la torre de A1 y le estarían dando mate a las piezas blancas luego de la jugada alfil C1 y dama por C1 mate. Por lo tanto, la jugada de dama A4, que parecía una jugada bastante natural, no servía en este momento. Las piezas blancas tuvieron que hacer la única jugada que había en la posición, que era rey F1, y las piezas negras continuaron con el roque corto. Bueno, en este momento comentaron los usuarios, que fueron los que estuvieron apoyándome en todo momento en la base de datos, que se había jugado con alfil B2 una partida entre Anigiri y Anand en el año 2011. Habían jugado esta posición. En ese momento esta partida la había ganado Anand, por lo que desde que estábamos en la transmisión que se dio esta posición, determinamos inmediatamente de que las negras estaban mejor. Llegamos a la conclusión de que Aronian se había equivocado en la apertura que había elegido para el día de hoy. La verdad que es muy importante que haya querido luchar por la victoria, pero creo que la elección de apertura no fue la más indicada. ¿Por qué? Porque inmediatamente dejó en una posición con mínima ventaja a las piezas negras. La partida en este momento continuó con torre de B1 en vez de la jugada alfil B2, que torre B1 fue la novedad por parte de Aronian. Alfil D6 y H4. Bueno, la jugada de H4 es necesaria. ¿Por qué motivo? Porque en esta posición el rey blanco tiene problemas y de lo contrario, si en vez de H4 las blancas buscan hacer una jugada como alfil F3, tienen que tener siempre en cuenta la jugada de E5 por parte de las piezas negras. El alfil estaría pasando hacia H3 y además estarían rompiendo en el centro del tablero y la posición estaría bastante interesante para las piezas negras. Las blancas continuaron con H4, que consideramos finalmente que era la mejor forma de seguir en la posición. Y bueno, torre B8. Una jugada bastante necesaria. ¿Por qué motivo? Porque el peón de B tiene que buscar avanzar. ¿Para qué? Para darle salida al alfil de C8, que es la única pieza mala en la posición por parte de las negras. ¿Correcto? Entonces, de esta forma ya las negras están continuando con B6 o B5 y estarían dándole la solución al alfil de C8. Las blancas continuaron con H5 y bueno, la jugada de H6 es necesaria. ¿Por qué? Porque las negras no pueden impedir, no pueden permitir al blanco que haga la jugada de H6. Por lo tanto, H6 es una jugada bastante necesaria. E4. Bueno, yo creo que la jugada de E4 la considero una jugada bastante acertada por parte de Aronia. ¿Por qué motivo? Voy atrás aquí. Porque aquí con los usuarios estuvimos analizando varias opciones. Estuvimos analizando un plan de alfil F3 para continuar con G4, torre G1 y buscar hacer G5 y desatar un ataque por el flanco de Rey. Pero llegamos a la conclusión que el problema que tenía este plan es que las negras podían continuar con B5 y contra un G4 las negras podían hacer de hecho una jugada como F5 y la posición blanca se podía complicar. ¿Por qué? Porque el Rey de F1 está más inseguro que el Rey de G8. Y una vez que se abra la columna de F, este Rey va a presentar problemas. Por lo tanto, el plan de jugar por la columna de G a primera vista nos pareció interesante, pero luego decidimos que no era el plan más acertado en la posición. Finalmente, jugó con E4, que dije que era una jugada bastante acertada por parte de Aronian y B6 por parte de Caruana. La jugada de B6 es interesante. ¿Por qué? Porque le da salida al alfil por dos casillas. O bien por B7 o bien por A6 y así el peón, si estuviera en B5, estorbaría a el alfil en A6. Por lo tanto, la jugada de B6 es una jugada bastante interesante desde el punto de vista estratégico. Vamos a ver que finalmente Caruana no sacará el alfil por ninguna de estas dos casillas, pero no obstante, de momento está amenazando una de estas dos ideas. Las blancas continuaron con alfil E3, es necesario desarrollar este alfil. Y las negras continuaron con E5. Bueno, la jugada de E5, una jugada fantástica desde el punto de vista estratégico. ¿Por qué motivo? Porque las blancas tienen dominio del centro. ¿Por qué motivo? Porque tienen dos peones centrales muy fuertes y de esta forma Caruana está frenando el centro blanco. Quiere decir que está diciéndole a las blancas, bueno, define qué vas a hacer con tu centro de peones. Si las blancas deciden jugar con D5, sí, tienen un peón central pasado y apoyado, pero de momento esto no lo pueden aprovechar. Y las negras sí podrían aprovechar los dos peones que tienen pasado por el flanco de dama. Esta mayoría que tienen por el flanco de dama de dos contra uno la podrían aprovechar. Y también aquí habría que analizar que las negras podrían continuar con una jugada como F5, que es bastante interesante, porque luego de E por E, F5 alfil por F5, están atacando la torre de F1 y el rey blanco puede tener problemas en la posición. Por lo tanto, la jugada de D5 es una jugada bastante peligrosa. Vamos atrás, finalmente decidió tomar en E5, que era la opción más acertada en la posición Aronian, y alfil por E5. F4, esta jugada le fue posible hacerla Aronian por qué motivo? Porque ya se están cambiando las damas y el rey blanco no va a ser tan peligroso porque una vez que desaparezcan las damas, las negras no van a poder aprovechar la debilidad del rey blanco. Esto es lo que le permitió a Aronian hacer la jugada de F4. Las negras dama por D1, torre por D1 y la jugada de alfil G4. Bueno, Caruana, en la magnífica forma que se ha presentado en este torneo, ha continuado jugando magistralmente. Una jugada de alfil G4 que la verdad bastante precisa, una jugada intermedia bastante fuerte, que desarrolla la única pieza que falta y ataca la torre de D1. Las blancas continuaron con torre de 5 y las negras hicieron alfil B2. Bueno, durante la transmisión muchos de los usuarios decían que les gustaba la jugada de alfil C3. Que la jugada de alfil C3 es interesante, pero llegamos a la conclusión de que no había mucha diferencia. Porque si aquí también las piezas blancas continúan con F5, que a muchos de los usuarios les gustaba para encerrar el alfil y continuar con un plan de torre H4, las negras continuaban con torre de 8. La amenaza de las negras es bastante clara. Continúan, quieren continuar con torre por D5, E por D5 y se están comiendo el peón de F5. Y además, una vez que la torre esté en D8, el alfil de G4 tiene la casilla de D1. Por lo tanto, la jugada de F5 momentáneamente deja encerrado el alfil, pero no lo pueden capturar nunca. Por lo tanto, F5 no es la jugada más indicada. Entonces, vamos atrás. Finalmente decidió hacer alfil B2 Caruana y continuó con torre B5 Aronian. La partida continuó con alfil A3. También llegamos a la conclusión que tanto alfil A3 como alfil C3, ambas jugadas eran correctas. Pero bueno, Caruana se decantó por la jugada de alfil A3. Alfil H3. Yo creo que esta jugada es la que le permite finalmente lograr las tablas en la partida Aronian. Porque la verdad es que Aronian en esta posición está en una posición bastante comprometida. ¿Por qué? Porque el peón de A2 puede ser una debilidad siempre que este alfil llegue a E6. ¿Correcto? Por lo tanto, busca eliminarlo rápidamente Aronian. Porque Aronian también tiene un problema principal en la posición, que es que tiene su torre de H1 que tiene que buscarla poner en juego. Y tendría que buscar hacer un plan de rey F2 y buscar traer su torre de H1 para el centro del tablero. ¿Pero qué sucede? Que siempre la jugada como rey F2 van a tener problemas, ya sea con un torre FC8 o bien con un torre AC8. ¿Por qué? Porque estarían inmediatamente entrando por C2 y el rey en F2 va a tener problemas. Por eso es que yo decido en este momento, creo que acertó Aronian. La jugada en la partida que le ofrece tabla es la jugada de alfil H3. Contra alfil H3, Caruana siguió jugando de forma magistral con alfil por H3, porque si alfil F3 repetían las blancas con alfil G2. Alfil por G2 y entonces esto es lo que ayudaría al blanco. ¿Por qué? Porque el blanco estaría rápidamente activando su rey y pasando la torre al centro del tablero. Y además el rey se está activando por F3 rápidamente. Por lo tanto, la jugada de alfil por H3 es la jugada más acertada. Alfil por H3, torre por H3, ahora la torre en H3 tiene problemas y torre C8 inmediatamente, Caruana busca activar su torre ya sea por C2 o por C3. Torre H2 es necesaria, una jugada necesaria, hay que evitar la jugada de entrar por C2 y las piezas negras continuaron con torre D8. Bueno, durante la transmisión determinamos que la jugada de torre C3 era una jugada bastante interesante. Palchisky de hecho le gustó mucho torre B3, pero bueno, llegamos a la conclusión que después de una jugada como torre C8, protegiendo a la torre, las negras estaban en una posición bastante cómoda. Por lo tanto, podía luchar aquí Caruana por lograr una ligera ventaja. Vamos atrás, finalmente se decantó por jugar torre D8 y las blancas jugaron torre B3 y se anticiparon a la jugada de torre C3. Ahora Caruana siguió jugando de forma magistral, se dio cuenta que el alfil de E3 es la mejor pieza defensiva de las blancas y va a buscar eliminarlo. ¿Para qué? Para que sus torres puedan después penetrar tranquilamente en la posición. Torre E2, única jugada, defiende el alfil y le da paso al rey a F2 y bueno, alfil por E3 y torre por E3. Independientemente en esta posición que Caruana ha seguido jugando de forma bastante correcta, porque ha eliminado la mejor pieza defensora del rival. Vamos a ver cómo Caruana aquí se conforma con las tablas. Yo creo que esto se debe gran medida a que tiene el primer lugar del torneo asegurado. Por lo tanto, no quiso arriesgar en ningún momento y se conformó con jugar rey F8. Estuvimos analizando con los usuarios, bueno, estuvimos valorando una jugada como torre D1, torre 1 y luego de torre C1. Analizamos que la posición era compleja, ¿no? Porque luego de torre por torre 1, el final que se producía era un final donde las negras tienen mayoría de peones en el flanco de dama. Pero llegamos a determinar que puede ser que las blancas con esta masa de peones fuerte en el centro del tablero pudieran conseguir las tablas. Por lo tanto, no decimos que las negras estén ganando con este cambio de torre, pero sí creemos que Caruana podía hacer más por la victoria. Creemos que podía luchar, ya sea con las variantes que dimos anteriormente de entrar antes con la torre en C3 antes de jugar torre F8, pero podía hacer algo. Podía hacer algo, lo que sí, lo que hizo, no lo considero lo más adecuado porque se mostró conformista, ¿no? Se conformó tranquilamente con unas tablas. Es razonable que tiene su primer lugar del torneo garantizado y con tablas ya cierre el torneo de forma excelente porque no pierde ninguna partida, pero bueno, se podía luchar. Yo creo que se podía luchar y podía él seguir manteniendo esta mínima ventaja y luchar por una ventaja más grande en la posición. Luego aquí continuó con rey F8, las blancas hicieron E5 y Caruana jugó torre C5. Se está anticipando a que las blancas no pueden hacer E6 porque luego del cambio en E6 se estaría quedando el peón de H5 en el aire. Las blancas jugaron rey G2 y bueno, Caruana luego de rey E7, torre B2 y torre C8, bueno, ya se conformaron con tablas en este momento y pactaron las tablas ambos jugadores. Por lo tanto, bueno, cierra Caruana con estas tablas un torneo magnífico. Cierra en primer lugar en el torneo y la verdad que enhorabuena para Caruana porque la verdad que se merece los aplausos por parte de nosotros porque la verdad que ha hecho un gran torneo. Vamos a pasar a ver la segunda partida que enfrentaban a Topalo y a Carson. Vamos a pasar desde el principio. Bueno, Topalo como es normal en su estilo de juego es un jugador del peón de rey y es un jugador agresivo. Por lo tanto, salió en el día de hoy con peón de rey. Carson, como llevaba la delantera en el torneo, tiene un segundo lugar en el torneo detrás de Caruana y con unas tablas las valían para asegurar ese segundo lugar. Decidió utilizar su mejor arma en el día de hoy. Decidió utilizar la berlinesa. Alfil B5, caballo F6 en roque corto y caballo por E4. Topalo decidió aceptar la berlinesa y creo que en gran medida si la decidió fue porque se quería conformar con las tablas. Porque lo que demostró Topalo en el día de hoy en la partida fue que con unas tablas ya le valían. Alfil por peón por D5, caballo F5 y dama por D8. Rey por D8 y H3. Una jugada característica porque el objetivo de las blancas es expandirse por el flanco de rey. Rey E8 y caballo C3. Jugadas normales de desarrollo y tienen que buscar las blancas inmediatamente desarrollar las piezas. B6, una jugada normal porque las negras andan buscando poner su alfil por A6 y las blancas la jugada de alfil F4. Durante la transmisión estuvo haciendo una breve valoración desde el punto de vista estratégico y es que la idea que tienen que buscar las blancas en este momento es buscar cambiar el alfil de F8 por el de F4. ¿Por qué motivo? Porque así se quedarían con la pareja de caballo y no solamente con la pareja de caballo. Estarían entrando en una posición con una clara superioridad. ¿Por qué motivo? Porque la pareja de caballo unido a la mayoría que tienen las blancas en el flanco de rey sobre estos tres peones le ofrecen la clara ventaja que todo jugador quisiera en esta posición con piezas blancas. ¿Y por parte de las negras cuál es el plan de juego? El plan de juego por parte de las negras es mantener la pareja de alfiles que son las que le permiten tener compensación en la posición y son la pareja de alfiles la que le permiten tener contrajuego también en diversas posiciones. Las negras continuaron con alfil B4 y las blancas caballo E4. Las negras alfil A6 y bueno es obligatorio ahora la jugada de torre C1. ¿Por qué? Porque si ponen en esta posición la torre en D1 lo que hacen es ayudar a que las negras te hagan alfil E3 y luego de alfil E3 te atacan la torre D1 y te están capturando alfil por F3. Bastante acertada la jugada de torre C1 por parte de Topalo y alfil E2 por parte de Carson que continúa con la amenaza de alfil F3. Caballo D2 y alfil por D2 por parte de Carson. Bueno dirán ustedes en este momento bueno has dicho que las negras tienen que buscar mantener la pareja de alfiles. Sí correcto las negras tienen que buscar mantener la pareja de alfiles que es lo que le da contrajuego en la posición. Pero en este caso Carson ha violado esto porque va a buscar caer en una posición de alfil de distinto color. Quiere decir que va a caer una posición de alfil blanco contra alfil negro y todos ustedes conocen que la mayoría de los finales de alfil de distinto color por lo general son tablas. Por tanto Carson violó lo de deshacerse de la pareja de alfiles pero teniendo en cuenta que va a caer en una posición de alfil de distinto color. En este momento también uno de los usuarios me comentó que le gustaba la jugada de alfil por D2 y yo creo que tenía toda la razón. ¿Por qué motivo? Porque luego de la jugada de alfil por D2 torre D8 podía incluso continuar con un plan de alfil C3. El alfil en esta diagonal es bien fuerte, controla la jugada de control a la casilla de D4 y luego de una jugada de torre E1 y expandirse por el flanco de rey. Creo que esto le podía ofrecer una mínima ventaja a la blanca. Por lo tanto el usuario que me comentó esta jugada estaba en todo lo cierto porque creo que es el plan más adecuado para continuar en este momento si queremos coger ventaja con piezas blancas. Topalo capturó de caballo y jugó caballo D4 cárcel. La idea de cárcel es bastante normal. El caballo en D4 está centralizado. Luego que el alfil se quite para H5 o para A6 el caballo además está entrando con un hack en E2 y a la vez el caballo desde D4 tiene también la casilla de E6 que es una casilla adecuada para colocarse. En este momento Topalo se mostró bastante conformista, jugó alfil E3 y después de caballo F5 firmaron las tablas. ¿Por qué motivo? Porque ahora el alfil si va a G5 tranquilamente le hacen H6 y el alfil no tiene donde ubicarse. Y bueno Topalo la verdad que luego de caballo F5 jugó alfil F4, caballo D4 y repitieron tablas en esta posición. Por lo tanto no nos vamos contentos en el día de hoy con Topalo porque la verdad que no demostró la estirpe de jugador que es que es un jugador agresivo y que lucha cada día que sale ante el tablero lucha por la victoria. Entonces hemos analizado esta partida y vamos a pasar al resumen de la última partida de la jornada de hoy que desde mi punto de vista la considero la partida más luchada en todo momento. Nakamura abrió hoy con peón de rey y Massim Bacher Lagras decidió jugar una de sus armas principales que es la defensa Nasdor. Nakamura decidió jugar H3 que es una línea que se está usando bastante últimamente y las piezas negras optaron en el día de hoy por enfrentarla con la jugada de E5. También tenemos que decir que en esta posición esta línea se puede enfrentar ya sea con la jugada de E6, con la jugada también de G6 y con caballo C6. Quiere decir que hay diferentes formas de enfrentar la continuación de H3. Las piezas negras hicieron E5 y contra caballo de E2 Lagras jugó H5, que H5 es la forma más agresiva de jugar con piezas negras si queremos optar por la victoria. Alfil G5 y alfil E6 Lagras, alfil por F6 y dama por F6. Es característico, las blancas buscan eliminar el caballo de F6, que es la pieza que domina el salto del caballo de C3 a D5. Caballo D5 y dama D8. Esto es una posición bastante conocida en la actualidad, una posición que se está jugando bastante y caballo C3 las piezas blancas. ¿Por qué? Porque hay que darle salida al alfil de F1. G6, las negras no se quedan atrás, van a buscar desarrollar el alfil por G7 o por H6, que es la posición más adecuada para desarrollar el alfil y las blancas continuaron con alfil C4. Las negras ahora hacen la jugada de alfil H6. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿por qué alfil H6 y no alfil G7? Y es porque una de las ideas de las blancas es quitar el alfil, el caballo disculpen a E3. ¿Para qué? Para poder saltar con el caballo de C3 a D5 y de esta forma los caballos estarían ubicados de forma correcta, porque así se libera el peón de C2 para que se ubique en C3 y controle la casilla de D4. Y ahora momentáneamente con la jugada de alfil H6, las negras evitan la jugada de caballo E3 por parte de las blancas. Las blancas continuaron con el roque corto y las negras con el roque largo. Alfil B3. Bueno, también durante las transmisiones estuve diciendo que aquí por parte de las blancas hay diversas formas de seguir. Se puede continuar con un A4 o bien con un A3 para poder retirar el alfil A2. Y una vez que se juega A4, las piezas blancas están evitando una reacción con B5 por parte de las negras. Por lo tanto, cualquiera de las dos formas o como se jugó en la partida o con A4, de las dos formas se puede continuar en esta posición. Las blancas decidieron jugar alfil B3 y las negras decidieron sacar el caballo por C6 porque tienen que ponerlo por D4. Dama D3, una jugada bastante natural, le da la casilla de D1 a la torre de A1 y a la vez apoya la jugada de caballo E3. Torre C8 y torre AD1 por parte de las blancas. Caballo D4, las piezas negras tienen que buscar rápidamente ubicar el caballo aquí para eliminar el alfil de B3 y quedarse las piezas negras con la pareja de alfiles. Caballo E2, es lógico, tienen que buscar las blancas, quitar el caballo de D4 y bueno, las negras siguen con su plan que es eliminar la pareja de alfiles. Dama por B3. Entonces, en esta posición ya tenemos una posición característica de pareja de alfiles contra pareja de caballo. Es verdad que las blancas momentáneamente controlan el centro del tablero con su caballo fuerte en D5, pero todas estas posiciones durante la transmisión estuve diciendo que le ofrece mucho contrajuego a las negras. ¿Por qué? Porque la pareja de alfiles, una vez que se abra la posición, son muy peligrosos. Quiere decir que un f5 en cualquier momento puede ser bastante peligroso. Entonces, luego de la jugada dama B3, lo que se conocía en la teoría era la jugada de rey g7. Con piezas negras, Leigh-Wan-Lien había continuado en una partida con rey g7. ¿Por qué? Porque si se captura en b7, las negras continúan con la jugada de torre por c2 y la torre ahora en séptima fila es muy fuerte. Por lo tanto, el peón de b7 no se puede capturar momentáneamente. Vamos atrás. Las negras decidieron hacer b5, que es la novedad de la posición. En vez de rey g7, b5 es la novedad. Pero bueno, yo estuve diciendo que no hay mucha diferencia en este momento entre una jugada u otra. A4. Las blancas reaccionan inmediatamente por el flanco de dama porque, como estuve diciendo durante la transmisión, las piezas blancas están ubicadas en el centro del tablero. Por lo tanto, tienen que buscar jugar en el centro del tablero o por el flanco de dama. Y por parte de las negras, lo contrario. Tienen que buscar una iniciativa por el flanco de rey, ya sea a través de una jugada como dama h4 o resignarse a defender la posición con una jugada como torre c6, protegiendo el peón de d6. Las negras aquí siguieron de forma fantástica. Hicieron una jugada de b4 admiración. ¿Por qué motivo? Porque ahora, si las blancas capturan dama por b4, vendría una jugada como torre por c2 por parte de las negras y la torre estaría en séptima fila muy fuerte. Por lo tanto, Nakamura decidió jugar con c3. Peón por c3 y hizo la jugada de caballo por c3. Y en esta posición rey g7, una jugada bastante típica por parte de las negras, una jugada bastante buena porque así libera a la dama negra. Ya la dama negra puede venir o bien h4 o bien a a5 y no tiene que estar preocupada por un hack intermedio de caballo e7 y que se estén comiendo la torre. Por lo tanto, la jugada de rey g7 es una jugada bastante natural. Dama b7 las blancas y a5. Admiración esta jugada por parte de la grasa. No se deja capturar el peón de a6 y mantiene restringido el peón de b2. Dama a6 Nakamura sigue jugando de forma fantástica. La verdad que ambos jugadores jugaron bien esta partida porque Nakamura se dio cuenta que la dama en b7 ahora puede tener problemas. Va a buscar retirarla para d3 para luego poder pasar el caballo a b5 y que la dama no tenga problemas en b7. Torre a8 la grasa, dama e2 y torre c8. Dama a6 Nakamura buscó repetir la posición y torre a8. Bueno, y finalmente hizo la jugada de dama a3 que era la casilla más adecuada para ubicar la dama. La grasa continuó con torre c8 y Nakamura finalmente hizo caballo b5 con el objetivo de pasar la dama blanca para a3 y continuar la presión sobre d6. Torre c6, muy bien la grasa, sigue defendiendo la debilidad y dama a3. Dama d7 y torre 1. También en esta posición, y le comentaba a los usuarios que no se puede desesperar en jugar torre d3 para torre d1 Nakamura, ¿por qué motivo? Porque en cualquier momento una jugada como f5 por parte de las negras es bastante molesta y comenzaría una iniciativa fuerte sobre el flanco de rey y sobre el centro del tablero. Por lo tanto, la jugada de torre 1 por parte de Nakamura es bastante correcta porque se anticipa cualquier jugada como f5 protegiendo el peón de e4. Alfil g5, muy bien esta jugada por parte de la grasa porque está buscando hacer un plan de alfil d8 y ubicar su alfil por b6 en una mejor diagonal ya que este alfil aquí sería muy fuerte. Torre d3, continúa Nakamura con su plan y torre d8. Correcto, muy acertada esta jugada por parte de la grasa. También durante la transmisión estuvimos comentando que podía ser posible una jugada como f5 interesante y lanzarse al ataque por el flanco de rey. Era una alternativa que estoy seguro que la grasa debe de verla valorado pero finalmente se decantó por la jugada de torre d8. Torre d1 las piezas blancas y dama b7 las piezas negras. Bueno, la grasa continuó jugando de forma magistral al igual que Nakamura. Ubica la dama en b7 porque luego de los cambios en d5 la dama se puede hacer también con la casilla de b6. Torre c3, Nakamura busca ahora en vez de atacar la debilidad de d6, busca eliminar la mejor pieza defensora de las negras. Torre d7 la grasa, correcta esta jugada porque le da la casilla de d8 al alfil y torre d3 Nakamura. Alfil d8 sigue la grasa con su plan y bueno, continúa con el cambio de las torres las piezas blancas. Dama por c6, torre c3 y luego de la jugada dama a8 una jugada bastante acertada. ¿Por qué motivo? Porque si se juega dama b7 las blancas estarían haciendo caballo por d6 y quedaría la dama db7 atacada. Por lo tanto, en este momento la jugada de dama a8 es la jugada más correcta para contra la jugada de caballo por d6 poder jugar alfil por d5, peón por d5 y jugar alfil e7 clavando al caballo de d6. Un torre c6 y luego de la jugada dama d8 que nos estamos comiendo el caballo de d6, las piezas negras están quedando en una posición bastante buena. Vamos atrás, decidió jugar caballo c7 finalmente Nakamura, alfil por c7 y torre por c7. Bueno, y en esta posición ya luego de la jugada que van a hacer las piezas negras van a quedar en una posición de igualdad. Porque si aquí las negras se comen el peón, esto sí las puede complicar. Porque luego de dama por d6 están amenazando las blancas tanto un caballo por e6 jaque como un caballo e8 jaque y tendría problemas el rey negro. Por lo tanto, no podrían continuar de esta forma aunque tengan dama e1, rey h2 y dama por f2, porque luego de dama por e5 jaque puede presentar problemas el rey negro por las amenazas de caballo f6 y la dama en e5 controla toda la posición. Además, ustedes conocen que la combinación de dama y caballo es una de las combinaciones más fuertes que hay en ajedrez. Jugó dama c6, una jugada bastante acertada por parte de Lagra y bueno, caballo por e6, peón por e6. Y luego de la jugada peón por e6, ya la posición que se ofreció fue un final completamente de igualdad, que solamente era cuestión de tiempo de que fuera tablas. Y bueno, en esta posición ya repitieron. Porque luego de rey h2, dama e2, ya no había cómo proteger el peón de f2, a no ser por la jugada rey g2. Y bueno, luego de dama e4 tuvo que conformarse tanto las piezas negras como las piezas blancas con un empate en la posición. Porque dama f3 no valía porque luego del cambio de dama, las negras logran detener el peón de b6 y estarían quedando las piezas blancas perdidas. Por lo tanto, tenían que conformarse con tablas las piezas blancas. Bueno, luego del resumen de la jornada de hoy, tenemos que decir que Fabiano Cuaruana se termina llevando el torneo con 8 y medio punto. Luego Karsen en segundo lugar, Manus Karsen con 5 y medio. Y luego en tercer lugar terminó Baselín Topalo. Un torneo bueno que se decidió prácticamente en la primera vuelta del torneo, se decidió porque Caruana comenzó con un fantástico 7 de 7. Por lo tanto, ya el torneo estaba hace unas cuantas rondas atrás estaba decidido. Pero bueno, todavía teníamos esperanza de que en la ronda final hubiera lucha y pudiéramos nosotros seguir apreciando este hermoso ajedrez que juegan todos estos jugadores. Bueno, decirle que termine el torneo más fuerte del mundo por el elo promedio con que contaba y que espero que sigan viniendo muchos torneos más como este para que podamos seguir disfrutando de un gran ajedrez. Darles las gracias a ustedes por la agradable transmisión que me han hecho pasar en el día de hoy y nos vemos en un próximo torneo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!